¿Pueden comenzar? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra undécima conferencia del ciclo de conferencias Religión y Cultura, los animales y la religión, organizados por la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Agradecemos la ayuda y la cooperación de INA TV y especialmente de Andrea Rodríguez, que está a cargo de ella y además de nuestros co-anfitriones Ángela Barón y José Carlos Escobar. En esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros al como ponente al doctor Alfonso Arellano Hernández, quien nos dará la conferencia Zoológico de Papel Zoológico Real. El doctor Arellano siempre tiene unos títulos muy sugerentes. Bueno, su currículum es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es doctor en Estudios Mesoamericanos por la misma institución. Aparte de su trayectoria académica, desde 1982 se ha especializado en la escritura jeroglífica maya y creó la glifoteca del Centro de Estudios Mayas de la UNAM bajo la dirección de Marisela Ayala. Además, ha efectuado análisis de otros sistemas de escrituras mesoamericanos, entre ellos el Zapoteca, el de Cacaxla y el de Xochicalco, así como de los códices precolombinos existentes. Entre varios proyectos académicos de los que ha sido miembro, le honra en especial ser uno de los fundadores del de la pintura mural prehispánica en México, proyecto creado y dirigido por la doctora Beatriz de la Fuente. Como administrador, fue secretario auxiliar y asesor de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entre algunas de sus múltiples publicaciones destacan La Casa del Team, publicado por la UNAM en 1993, El Hombre Maya en la Plástica Antigua, en coautoría con Beatriz de la Fuente, también de la UNAM en 2001, y Tortuguero, una historia rescatada, que sacó mención honorífica por el INAH en 2007. Puedo mencionar que fue el doctor Arellano el que descubrió que una de las pinturas, no sé si una o varias de las pinturas de Bonampak, estaba firmada. Bueno, pues con este breve currículum, dejo con ustedes al doctor Arellano para que nos hable sobre el zoológico de papel, zoológico real. Adelante, Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todo mundo. Agradezco muchísimo a la doctora Yolotl González la presentación y toda una serie de cosas que ha dicho sobre mí. En esta ocasión, muy especial, porque creo que es la primera vez que doy una plática así por Zoom, quiero primero pedir disculpas por los errores que de entrada ya me hicieron llegar tarde, y luego agradecer tanto a Andrea Rodríguez como a José Carlos Escobar, la sociedad de las religiones, esta oportunidad, y dedicarle a Yolotl, como siempre, por todo su apoyo, por toda su confianza y por toda su debiduría, y que me ha compartido a lo largo de algunos, de algunos pocos años. Voy a empezar a compartir cuando veamos estas imágenes, porque siempre me inquieta empezar con cuestiones de tipo general para después brincar al caso en el que presento ahora, Zoológico de Papel, Maya. Maya a través de un ejemplo, uno de muchos, que es el Códice de Dresden. Por eso le puse Zoológico de Papel. No sé si se ve a la imagen, que sería la entrada a mis figuras. Uy. Sí se ve. Gracias. Ok. De entrada, debo decir que, como ustedes ya lo han escuchado a lo largo de las varias pláticas que ha habido en este ciclo, el ser humano siempre ha buscado una forma de explicar los muchos fenómenos de la naturaleza, y esto le vincula de una manera muy inmediata, muy cercana, con la fauna, con los animales. Esto marca dos aspectos muy peculiares, que son la semejanza y la diferencial. Los animales, por supuesto, nacen, viven, crecen, se reproducen igual que nosotros, y mueren igual que nosotros, pero de pronto hay algunos que son muy especiales y que señalan una diferencia singular. Por ejemplo, en estas circunstancias, los gorilas, o los chimpancés, o los orangutanes, cualquier gran mono, porque de pronto tenemos muchas similitudes, a pesar de las diferencias, y me gusta la imagen de abajo, la que dice Fritz, porque este gorila es el más, fue el más longevo en un zoológico, creo que alemán, y murió hace poco tiempo, el animal vivió, el gorila vivió cerca de 80 años, una cosa así, que es una barbaridad para un gorila macho, no solo en cautiverio, sino en general. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay algo que nos emparenta, y algo que nos distingue. En este sentido, también una pregunta fundamental, ¿por qué tenemos estos seres tan peculiares, tan extraños, como los quieran llamar, como las mariposas o muchos otros animales, que de pronto son un gusano, que se envuelve en un capullo y brota un, como siempre le he llamado, un gusano con pelos, pero con alas, y que llamamos mariposas, al cabo de un rato, otro ejemplo son los ajolotes, o los batracios en general. Y esto está señalando algo muy importante, una pregunta fundamental, ¿de dónde salieron a la existencia estos seres, que son tan distintos o tan parecidos? Y que, por otro lado, una atenta observación permite tener algunas certezas. Por ejemplo, las tortugas y las serpientes. Las tortugas son eternas. Para que una tortuguita crezca de salida del huevo, de unos 5 o 10 centímetros, a un monstruo de, perdón por la palabra monstruo, tal vez no es adecuada, a un animal gigantesco de un metro, metro y medio de largo, o una serpiente que cada tanto tiempo cambia de piel, esto les está dando una categoría simbólica de eternidad. Y, por lo tanto, les exime de la presencia del tiempo y les incluye en los ámbitos de las divinidades, de lo eterno, de lo que no se puede explicar tan fácilmente. En este sentido, el ser humano, y me, perdón el brinco, pero me remito a cuatro seres fabulosos, que son uno solo, el famoso tetramorfos, creo que ya se les presentó algo de ello, que en hebreo se llama Hayoz, y que se trata de un cuarteto, los cuatro son los mismos, es decir, un ser que conjunta elementos humanos de toro, de águila y de león, cuatro de estos, que tienen seis alas, y las alas están llenas de ojos, y son el parte del trono de Dios, de acuerdo con la tradición judeo-cristiana. Y Jorge Luis Borges nos hizo el gran favor de poner los dos nombres en hebreo, Aniel, Cafiel, Asriel, Aniel, y que estos cuatro seres, que son uno solo, caminan, se mueven, milagro, en la dirección a la que ven sus rostros. Entonces crecen de una manera fabulosa, fantástica, sin dejar de ser ellos mismos, y eso es el trono de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano crea, reinventa de seres de la naturaleza física, tangible, seres metafísicos, no siempre tangibles, intangibles. Esto nos vincula desde luego con animales tan tremendos, no por horribles, sino por su carga, como los famosísimos toros alados que son, si no me equivoco, serafines de Marduk, o el dios egipcio Thoth o Teautis, de la escritura, que bien puede ser un ser humano con cabeza de ibis, según se ve en la imagen de abajo, o un papión, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. O inclusive seres que estamos muy acostumbrados a ver, pero que son imposibles, los centauros. Un cuerpo humano con un cuerpo de caballo, o de yegua, porque también se da eso. Esta es la fauna que muy atinadamente, en su libro de 1957, Jorge Luis Borges llamó zoología fantástica. Y agregó, me permito citar de memoria, digo, no lo voy a citar de memoria, es una paráfrasis de mi parte, que cuando somos pequeños y nos llevan por primera vez al zoológico, vemos jirafas, tigres, elefantes, todos los animales que a ustedes les gusten, y en lugar de causarnos horror, nos causan placer. Lo mismo pasa con serafines, centauros, gorgonas, cataublepas, quimeras, etc. Pero esto nos responde a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la causa de tanta diversidad? Esto, entonces, nos permite brincar a una serie de animales que, por un lado, son reales, se pueden encontrar en la naturaleza, medible, perdón, cuantificable, y por otro lado, adquieren visos sagrados. Esto es el hilo conductor que voy a recuperar en las imágenes a partir de ahora del Códice de Dresde. ¿Por qué el de Dresde y no los otros, el de Madrid y el de París? En primera, porque el de París está muy deteriorado, solamente se ven las imágenes al centro, y en segunda, porque el de Madrid está concentrado en ciertos tipos de animales. Ya la doctora Laura Sotelo les habló de las abejas, que están consignadas en el Códice de Madrid, y me parece que la doctora Marta Eliana Gerablo ya de los monos, aunque aquí voy a retomar un poquito de ello. Y por otro lado, porque el Códice de Dresde es el más completo que tenemos hasta el momento, y maya, y nos permite entender un poquito, un poquito más algunos aspectos de la fauna sagrada. En este sentido, debo de agregar un elemento. No todos los animales que vamos a ver son dioses. Es diferente. Todos los animales que vamos a ver son sagrados. Están compartiendo la cualidad de las divinidades, pero no son dioses. Esto es algo muy importante. Yo iré señalando poco a poco quienes sí pueden ser dioses y quienes no. Empiezo con el venado, que sí es dios. En la escena, pongo a un lado la página completa del Códice de Dresde, y luego en la zona izquierda, la sección, que en este caso es la inferior. Es un par de seres, de izquierda a derecha. El primero es un venado antropomorfo. El segundo es un hombre o un ser humano ancianos. Se le reconoce por la nariz bulbosa y la quijada prognática, pero lleva un tocado de cuerno, de venado. El texto jeroglífico, por eso me interesan los códices. El texto jeroglífico es muy claro. Dice que es el de la izquierda, se llama canchinal winic, que más o menos corresponde en una traducción un poco libre al hombre cuatro venado. Y el de la derecha se llama uxip, siete venadito. Venadito en términos de cervato, un cervatillo. Uxip o también ukyolzip es una divinidad muy importante de la casa, que Fray Diego de la Anda menciona en varias ocasiones como un patrono de los animales al cual hay que tener contento para que el cazador vaya y tenga buena fortuna. Esto es lo que está pasando en esta escena. Uxip y el sip, entonces, es el venado de cuernos, más el venado virginiano que está en la sección superior a la derecha, mientras que canchinal es el de abajo, el mazama americana. ¿Cuál es la diferencia entre los dos animales? La cornamenta. El mazama echa un solo cuerno, por decirlo así, no tiene ramificaciones, a diferencia del venado de Virginia o por nombre científico, o docoilius virginianus. Esto también está relacionado con otras varias cuestiones asociadas al venado. En general, debe siempre de propiciarse, sea el de un cuerno o de ramificaciones, porque son seres que por su manera de vivir son muy nerviosos, luego luego corren y se ocultan, pueden dar aviso a sus congéneres con respecto a que algún cazador anda detrás de ellos y todo el mundo se esconde. Entonces, la caza no procede, no prospera. Y, por otro lado, es interesante que el venado virginiano, el de cola blanca, sus becerritos, sus cachorritos, sus bebés, se pueden domesticar y reciben un nombre muy peculiar, que se dice May, M-A-Y, de acuerdo con los diccionarios del siglo XVI, y esta palabra May da lugar al gentilicio maya, los del venado. Pero, cuidado, los mayas son solamente los de la región de Chichinitza, solo ellos son los del venadito. Si por allí recuerdan que hubo un gran escritor, Hermilio Abreu Gómez, entre otros, habló de la tierra del faisán, ya lo veremos, y del venado, el venado May, los mayas. Esto es importante porque el cervatillo tiene ciertas cualidades que lo hacen general para cuestiones simbólicas. Por otra razón, May también quiere decir el polvo de la planta del tabaco. Entonces, el animal se está vinculando con una planta especial que se utiliza en ocasiones rituales. Esto es lo que ocurre con los venados. Un animal poderosísimo, no se puede negar, el más grande del área maya, junto con el tapir, es el jaguar. Qué interesante en los códices, porque nunca, nunca le llaman balam, le llaman chacbolay. Balam es la palabra general para jaguar, se aplica a otras cosas fieras, pero chacbolay quiere decir un animal fiero de color rojizo, chac. En la imagen que tengo presentando a ustedes, a la derecha, es el jaguar, y como se ve de la frente, le brota una planta. Por una razón, porque los jaguares en América son de los pocos felinos que sí se atreven a nadar. No es esta la única foto, la de arriba, quiero decir, donde se ve a un jaguar amarilloso que se avienta a una fuente, a un río, sino que de pronto estas fuentes de agua tienen lotos, nenúfares, y es lo que usa el jaguar en la iconografía maya como sombrerito. Entonces el loto lo tiene sobre la frente y de la frente surge la flor. Pero también es interesante que los mayas, en el caso de chacbolay, digan que es el rojo, porque también tenemos animales negros. Y los mayas hacen una clasificación entre rojo, negro, blanco, y, ay, se me olvidó el cuarto color, rojo, negro, blanco y azul. No es que sean animales azules, pero el tono de la piel bajo ciertas circunstancias parecería entre azul y verde. Y este es el caso en general. Como les digo, por supuesto, el jaguar es el animal más poderoso de la selva y es muy importante en la religión maya. Pero, como lo digo ahora, en los códices solo aparece chacbolay. Y chacbolay es un dios de la guerra. un dios que produce fertilidad a pesar de ser guerrero y que cuando en ocasiones lo lo caza otra deidad muy importante, Venus, el mundo deja de producir frutos. Ese es chacbolay. En los textos coloniales lo llaman el demonio. Claro, porque es un animal que puede nadar. Está vinculado con el inframundo en tanto que el agua vincula con el inframundo. Así que tenemos un dios de la tierra tónico y de la fertilidad en virtud de su vínculo con el agua y el mundo de los muertos. El siguiente es la zarigüeya. Estoy presentando ahora cuatro páginas del Códice de Dresde que las llaman del Año Nuevo. En la sección superior tenemos cuatro zarigüeyas. Esta imagen es muy importante porque a la zarigüeya hay diferentes maneras de llamarla en maya yucateco. La palabra común es och y och tiene que ver con otra que se dice mam m-a-m mam es al mismo tiempo que zarigüeya el abuelo materno pero al mismo tiempo tiene el significado de una cosa vieja o antigua como los abuelos y se la asocia directamente con el dios creador. Esto que significa que la zarigüeya es un duplicado o un desdoblamiento mejor dicho del dios creador. ¿Qué pasa con esta zarigüeya? En términos biológicos tenemos varios marsupiales o sea los animales que tienen una bolsita para acabar de criar a los bebés una vez que han nacido pero en Mesoamérica tenemos dos el tlacuache que en términos biológicos se llama oposum y el tlacuache la zarigüeyita se llama didelfis la que les presento es didelfis la de antifaz negro en la cara perdón porque si ustedes se dan cuenta la imagen del códice está remarcando espero que desde el cursor está remarcando la la zona negra alrededor de los ojos por lo tanto no es un tlacuache cualquiera es el didelfis negro ¿Qué significa que sea este animal tan importante? Carga a diferentes dioses en este ejemplo que se ve todavía carga en las espaldas al dios de la muerte en otros casos de lo que estábamos viendo carga al dios del maíz a achat bolay y a una divinidad que se ha llamado kawui está está relacionado con el cacao y la sangre de los reyes pero no solamente esto esta imagen la central corresponde a los 260 días del calendario y si ustedes se dan cuenta dentro de los trapecios irregulares está un tlacuachito con su carga su carga divina y estos cuatro tlacuaches se mueven en la parte exterior he colocado a los tlacuaches magnificados que se mueven voy a voy a empezar con la sección de abajo al centro porque el tlacuache que pongo chiquito es el mismo que está a la derecha en forma grande es decir los dioses llámenlos och uch man cargan a otras divinidades y entonces las transportan por los rumbos del universo en este caso el tlacuache arranca de la parte oriental del universo camina se detiene en la parte norte y deposita su carga que es un el dios chacolay mientras esto ocurre el dios tlacuache mam que vive en el norte carga a su dios que es el del maíz y se mueve al poniente y en el poniente está el dios tlacuache que carga al dios de la muerte y se va al sur en su momento el dios que está en el sur cargando cargando a cahuil se va al oriente que quiere decir esto que siempre hay dos tlacuaches y dos dioses en cada rumbo del universo y esto da energía creadora o energía destructiva al universo entero siempre en contra del sentido de las manecillas del reloj este norte o este sur por otro lado fray Diego de Landa nos habla en las famosas ceremonias del año nuevo que él llama letras capitales que en los años lo voy a decir en maya kan muluk ish kawak son los años en los que esto ocurre hay una serie de dioses que se van cargando a los otros y los depositan en un en un altar especial pintado de azul y se les hacen ciertas ofrendas a lo largo de ciertos días pero que siempre hay dos dioses en cada rumbo entonces está el dios del rumbo por ejemplo el rumbo norte y que le llega de visita como ocurre en la actualidad le llega de visita el dios del rumbo oriente y entonces allí están prodigando sus dones sean positivos o negativos otro animalito muy conflictivo el nombre general que se le da es el de bestia de Marte estoy presentándoles dos láminas donde están consignados el número de días en que el planeta Marte tarda en verse en un mismo punto siempre desde la tierra y tenemos cuatro seres que se cuelgan del cielo con una trompa esquinosa que se mueve o se proyecta hacia arriba no ha habido nadie que pueda proponer que animal es yo aquí me atrevo a sugerir que sea un tapir con base en los estudios de Carlos Navarrete que tiene ya varios artículos al respecto y que el tapir demuestra ser un animal con cargas religiosas muy antiguas por lo menos desde 800 antes de Cristo y el códice que es de posiblemente sea de 1300 después de Cristo cuál es la cualidad perdón por la redundancia del tapir es un animal anfibio vive en tierra y vive muy cómodo en el agua pero además tiene una trompa como se ve en la foto de abajo a la izquierda y esta trompa la puede mover es muy 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 útil y al proyectarla hacia arriba recuerda la trompa de este animal que está siempre colgado o desciende del cielo el problema que tenemos con este animalito tapir es que en maya se dice tzimín y cuando uno acude a los diccionarios casi siempre la entrada dice caballo porque en el siglo 16 los mayas vieron al caballo no tenían la palabra para tal dicho entonces le pusieron tzimín que es uno de los animales más grandes junto con el jaguar del área maya algo también importante el tzimín o el tapir tiene tres dedos con uña y en los códices lo presentan con dos dedos como si fuera pezuña en vida esto es algo interesante que desde luego necesita ser estudiado a fondo y la otra el tapir si es que se trata de este animal en tanto en tanto que es anfibio transita por los dos niveles del cosmos y resulta que puede ser tanto fértil como destructor puesto que el agua del inframundo está vinculada con la muerte en el códice de dresde falta mucho por estudiar todavía el tapir sobre todo porque yo no he encontrado en ninguna referencia etnográfica ni de ningún tipo que al planeta Marte le llamen tzimil o sea no tenemos el vínculo que puede establecerse y el jeroglífico me voy a regresar a una foto perdónenme el jeroglífico que distingue al tapir bueno está señalado como su propia cabeza espero que vean el cursor está señalado como su propia cabeza con la trompa volteada hacia arriba otro animalito problemático en maya el perro tiene por lo menos cuatro nombres kikvil que está relacionado con la sangre y la resina pek que es la palabra más común para hablar de perro pek tzul que ya no se utiliza más que en ciertas ocasiones y que ya no se usa estos cuatro tipos de perro están relacionados con diferentes animales es decir en los códices casi siempre aparece no en los códices siempre aparece el perro que llamamos zul ¿cuál es su peculiaridad? ladra y tiene pelo en muchos ejemplos como el que vemos ahora mismo no le ponen color pero en otras ocasiones dentro del mismo códice la piel del perro está manchada en colores oscuros sobre un fondo claro debe de aclararse también algo interesante en el caso de de los perros pek que son los comunes se habla del perro doméstico el perro común y corriente le llaman perro mestizo esto es importante porque también la palabra pek está vinculada con el espinazo o con el lomo espinocito de las iguanas esto desde luego está señalando un vínculo muy importante entre el perro pek y las iguanas que se llaman de otra manera pero en el códice de Dresden no aparecen iguanas y en el caso de la palabra tzi solamente hay una expresión que designa a un perro silva que es el que entra en las casas ajenas porque pues así se acostumbra el animal es muy muy amistosito por decirlo de alguna manera pero que también designa las nutrias entonces esto está complicando un poquito el panorama caso del tzul tenemos otro problema el perro tzul también invoca un tipo de focas que ya se extinguieron la foca caribeña creo que se extinguieron a principios del siglo XX y ya no existen pero se llamaban también tzul ¿qué relación podría haber entre una foca y un perro cuando para nosotros son animales totalmente distintos? esto es cuestión que los mayas por desgracia quiero decir quiero pensar en los documentos coloniales no está resuelta no está resuelta pero algo sí importante hay documentos en que se dice que en ciertas fiestas o en ciertas ceremonias se sacrifican zules y lo dejan así lo más común es considerar que se trata de perros pero preguntaría yo ¿acaso no también sacrificaban focas? arqueológicamente no se han encontrado huesos de foca en ninguna ofrenda pero no lo podemos descartar en general también el perro tzul es de pelo corto yo puse una imagen de un squintly en maya perdón en agua que es un pelo un perro sin pelo y que no corresponde totalmente a la imagen que vemos en el códice pero no encuentro más que uno uno solo que pudiera asimilarse que es el perro chihuahua chiquito pelo corto muy nerviosito ladra mucho que pudiera tal vez corresponder con el perro azul el perro está siempre asociado siempre en los códices a cargas de muerte y esterilidad nunca produce fertilidad buitre y sopilote no se hace distinción entre los dos animales ustedes están viendo una sección de una página perdón dos secciones de diferentes páginas pero el buitre se relaciona siempre con el negro aunque hay uno de cabeza roja y en los códices siempre está señalado por manchas rojas en el cuerpo pero el cuerpo nunca es de ave perdón casi nunca es de ave es de humano el nombre es muy simpático se llama ta ta o ta es excremento entonces el sopilote o el buitre se llama perdón pero así se llama caca hay ocasiones en que se le dice ta hol hol es cabeza por la manera en que tiene el animal de penetrar en los cadáveres y jalar lo que es su alimento entonces queda todo batido entre sangre y pudrición de carne por eso se le llama ta pero también se le llama cuch y cuch o citzcuch es una especie de buitre que tiene la cola las el cuello y las puntas de las alas en blanco el de arriba es el buitre negro que tiene esa cualidad el de abajo es el buitre de cabeza roja que como ustedes ven la mitad de las alas y la cola completa son blancas entonces si tienen esta diferenciación en los códices no la marcan pero es importantísimo porque cuch tiene que ver con una especie de tiña o lepra que deja la cabeza pelona como se ve en los wits no hay mayor complicación es muy descriptiva en este sentido también las imágenes nos muestran en algunas ocasiones cierto tipo de me voy a regresar cierto tipo de proyecciones o de encarnaciones como ocurre en la imagen central lo que tiene sobre la frente digamos es lo que distingue a los buitres y sopilotes no se nota mucho pero es mucho más conspicuo en lo que sería la nariz del buitre de cabeza roja y mucho más en el sopilote rey que el macho tiene la parte de la frente sobre el pico muy muy poblada de encarnaciones de color amarillo azul etcétera un animal perdón el buitre siempre implica muerte buitres o pilotes siempre son animales de muerte otro animal también mortal que implica la muerte es uno absolutamente fantástico en la imaginación maya pero posiblemente tenga un equivalente en la realidad en los códices tiene todos los nombres que puse abajo trece muan trece caan o trece muan cuy caan cuy que es el cuy un tipo de buho no he podido identificar zoológicamente al buho pero lo tienen a la vista en estas imágenes de hecho la tercera la de la derecha es el mismo animal nada más que con cuerpo humano lo que lo distingue son las plumas y la manera en que las plumas están decoradas casi siempre se nota un un círculo como se ve aquí en esta escena central un circulito negro y luego una serie de puntitos en negro que hacen hilera y de los muchos búhos que hay en no solamente en el mundo sino en el área maya lechuzas y búhos me parece que los dos que he puesto en la parte de abajo son los más próximos al 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 de la imagen del cómice comparten la punta de los mechones sobre las orejas bueno sobre el oído comparten la punta negra y luego una serie de rayas es más notorio en el en el pequeño en este tecolotito en esa serie de puntos negros como se ve en la escena del cómice y por otro lado en la espalda del ser que tenemos en el cómice estos círculos negros que muy fácilmente corresponden con las manchas negras sobre el pelaje claro perdón el plumaje claro de los búhos este cuy o trezemuán es importantísimo porque está relacionado siempre con el dios creados siempre de hecho es el pájaro que decora el sombrero del dios lo tenemos bueno acá lo posee con la diosa joven ischel pero en diferentes elementos lo tenemos como la parte superior del del sombrero aquí tal vez no se note mucho pero está de nueva cuenta más mostrado este animal este pájaro trece cielo y aunque su carácter es negativo implica muerte el hecho de ser el sombrero del dios creador le da un valor distinto algo interesante el trece el ave trece cielo siempre está relacionado con enterrar cosas no es nada más matar básicamente es enterrar bien otros dos aves que seguramente a todo mundo le gustan pero cuidado porque son negativas son portadoras de sequía las guacamayas pongo varias imágenes porque en los códices tenemos dos tipos de guacamaya mo que es la roja y canal mo que es la amarilla aquí tienen a los dos animalitos dos ejemplos bellísimos de la guacamaya normal mo la roja y la amarilla que cuando vuela es impresionante porque las alas son azules entonces es una combinación entre azul y amarillo muy impresionante sobre el fondo de la selva como quiera que sea estas dos aves implican también la sequía y la destrucción no tenemos desgraciadamente muchos ejemplos al respecto solamente estos pocos que he sacado del códice de dresde y que siempre o la mayoría de las veces tanto la guacamaya roja como la guacamaya amarilla están relacionados con la diosa que llamamos y que por lo tanto el augurio de la de la diosa oscila entre fertilidad y esterilidad y en el caso cuando aparecen las guacamayas siempre es de esterilidad siempre no hay vuelta de otra otros animalitos los batracios yo nada más he puesto como ejemplo el el sapo gigante el bufo que creo que ya cambió de nombre zoológico yo lo conocí como bufo marino ahora no recuerdo cómo se llama pero es importante porque es el citado en las fuentes en los códices quiero decir está la imagen como siempre antropomorfa abajo a la a la izquierda igual que abajo a la derecha pero algo importantísimo el de abajo a la derecha ha sido lanceado por el dios que está en la parte superior y que es venus una de las cinco imágenes del planeta venus que sabemos que cuando aparece provoca muerte y destrucción por desgracia el texto jeroglíjico encima del sapo no es muy claro nada más nos permite entender que el hecho de haber sido lanceado va a producir enterramiento de las riquezas y el nombre del sapo no se puede ver desgraciadamente es de esos pequeños problemas que tenemos con la con la epigrafía maya por otro lado tenemos una enorme cantidad de batracios en los diccionarios nada más unos cuantos ejemplos hay las ranas que el nombre es onomatopélico y que son muy simpáticas se dice que son muy sabrosas de comer son muy grasosas y que cantan muy triste hay otras que se llaman las ranas se llaman así porque quiere decir son sacar llamar por engaños y es como un estornudo están relacionadas con invocación de las lluvias hay otra el nombre general much que cualquier rana se llama much pero al mismo tiempo esta palabra much tiene que ver con dos otros aspectos el monte de venus los genitales femeninos y las tijeras de la casa es decir implica una apertura porque estas ranas much son muy fértiles y el sapo que vemos en la foto se llama otro es el sapo color café el ejemplo del códice dice que es amarillo es posiblemente una referencia al vientre y a las glándulas tóxicas que tiene el bufo el macho en la nuca en general así pasa y estos animalitos siempre siempre remiten tanto en el dresde como en el códice de madrid a la sequía y la muerte y de hecho la ceremonia famosa de cuatro niños ahora ya no pero antes se pintaban de azul ahora se visten de color azul y son las ranas que van a llamar con sus quejidos o cualquiera otro a la lluvia para que haya una muy buena lluvia y las sequías perdón y las cosechas no se pierden otros animales no me voy a detener mucho porque son varios son alrededor de diez pero no tenemos gran referencia a ellos en los códices desde luego el conejo y el pecarí el pecarí en el códice es dudoso porque su nombre suena más el nombre jeroglífico espero que vean el cursor es el segundo signo de abajo hacia arriba en la primera columna es algo así como shock pero sabemos que el pecarí se dice quequem quequem entre otros varios nombres chitán etcétera entonces no está escrito este nombre hay aquí algunos problemas o no se trata de un pecarí de cualquier manera el conejo y el pecarí juntos implican esterilidad no fíjense qué contradictorio cuando nosotros podemos identificar al conejo como un animal que se reproduce muchísimo para los mayas produce esterilidad es muy perdón los mayas en el códice de dresde esto es interesantísimo otro animalito que además se dice que su carne es muy sabrosa el tepescuintle hay la duda porque en el códice el nombre del animal está bien leído se dice talim pero talim no corresponde al de tepescuintle yo lo puse en náhuatl también se le llama paca o agutí en general yo puse uno sin manchas pero hay unos con manchas blancas y en el códice no está ese nombre pero algo muy importante este produce abundancia y como digo se dice que la carne es muy sabrosa otro animal ahora emplumado que todo mundo conoce que todo mundo festeja porque son maravillosos no lo voy a negar son los colibríes y me encanta la imagen de abajo porque es absolutamente blanco un colibrí albino que casi siempre que decimos colibrí son de colorcitos bueno ¿por qué el colibrí? se ve en la escena en la segunda imagen está completo desciende su pico apunta hacia las manos y el pecho del dios pero hay algo muy importante con el colibrí también es un anuncio en muchas especies el colibrí hiberna es decir en la época de fríos no hablo de invierno pero sí en una época en que ya no hay lluvia muchos colibríes hibernan se guardan no se les ve y cuando llega la primavera o el solsticio de perdón el equinopsio de primavera los animalitos salen de sus de sus nidos y vuelven a volar entonces la carga es de resurrección pero en general el colibrí suele ser estéril quiero decir su carga es de estérilidad no es un animal que produzca fertilidad sino al contrario y esto se vincula porque los machos pelean a muerte por las hembras cuando es la época de celo otro del cual ya les hablaron el mono araña no me voy a detener solamente quiero decir que el mono araña puede ser muy fértil en el códice perdón la imagen la diosa no carga un mono carga otro pájaro pero el mono está en los jeroglíficos lo he extraído y pongo dos ejemplos a un lado el mono araña se dice mash entonces este es el mash pero es el mono araña en negro no cualquiera por eso en las en los jeroglíficos siempre está pintado de negro y siempre tiene un copetito para el frente como se ven en el animalito de abajo hay otras variantes pero el común es el negro este no se come se come el zaraguato el bats y dicen que es muy sabroso yo no he comido mono todavía en el rey maya el quetzal que todo mundo dice oh sí ven un pájaro en la iconografía maya y dicen un quetzal no hay muchos más pájaros pero el quetzal tiende a ser de carga fértil sobre todo el macho porque se ha estipulado que entre más fértil el pájaro sus plumas de la cola son más largas pueden llegar a más de un metro de longitud claro son muy delicadas y se rompen luego pero solo tienen dos las echan cada año y entre más larga la pluma quiere decir que la ave es mucho más fértil esto es lo que pasa en los códices porque no crean que hay muchas presencias de quetzales en los códices ya contados creo que son cuatro o cinco de un total de cuarenta aves cuarenta aves con tantos ejemplos una ave hermosísima que nadie toma en cuenta la cotinga el yashum en la escena del códice la diosa lo carga y siempre el yashum tiene un aspecto de fertilidad el macho presenta ese color azul intenso azul cielo y tiene la garganta y el pecho con plumas color morado morado muy intenso también es más o menos grandecillo un poco más poquito más o menos el tamaño de una paloma y siempre el yashum produce fertilidad yashum o cotinga como se le se le conoce pero desgraciadamente de los ejemplos de yashum en los códices tenemos cuatro no hay más afortunadamente los cuatro siempre dicen fertilidad entonces es un ave de buen augurio la tierra del faisán y del venado este no es el faisán pero se aproxima el kutz el pavo de monte está presente en los códices y cada vez que aparece el pavo de monte la carga es de fertilidad es un animal muy pródigo sobre todo como se ve en la foto el macho pavonea abre la cola y se ven todas las plumas con los ocelos los ojitos en la punta son espléndidos son animales espléndidos en la naturaleza y también son muy utilizados en la cocina maya yucatica las hembras no son tan coloridas son un poquitito más pardas un animalito muy simpático que utilizan que utilizan los concheros es el armadillo el ivach aquí hay que reconocer que los mayas tienen tres diferentes especies por llamarlo así de armadillos el ivach que dicen que es muy sabroso y que se come muy rico sobre todo en tamales pero también reconocen otro que se llama wech y el wech produce una enfermedad que según los diccionarios y las fuentes da una especie de lepra y hay otro más que dicen que es de carne ponzoñosa que se llama pizoc o titoquil perdón titoquil estos pizoc o titoquil si producen una enfermedad son portadores aunque la carne es de guisa son portadores de de lepra justamente de lepra del del virus no no es virus es este ay bueno se me olvidó el nombre del del animalito de la bacteria de la lepra entonces hay que tener mucho cuidado porque es como la rifa del pez globo de los japoneses te comes un armadillo y ya te moriste o te da lepra y que es lo mismo y otro o te puede hacer nada con el armadillo desgraciadamente en los códices solamente tenemos cuatro en los tres códices tres de madrid y parís solamente tenemos tres referencias perdón cuatro a los armadillos se les casa con lazo y su augurio es casi siempre neutro pero puede llegar a ser fértil y por último en este largo catálogo de animales el ratón doméstico aparece una sola vez en los tres códices o sea nada pero es importante el ratón por varias razones en el códice de dresde está participando en la captura de un dios llamado chichán que es el recuadro que puse a la derecha el dios chichán está amarrado y tiene los brazos atados a la espalda y las manos se le notan y enfrente de él está el ratón que está muy contentito y lo va a acabar de amarrar el ratón tiene también otra carga importante porque a los jóvenes a los muchachitos adolescentes se les llama ratones y son casi siempre utilizados para recados ve y hazme ve y tráeme etcétera etcétera pero algo importantísimo también la palabra cho que es del ratón alude a la ceiba y la ceiba sabemos que es el eje del mundo gracias al cual los dioses suben y bajan por los tres niveles y reparten sus cargas de fertilidad o de esterilidad por desgracia en los códices con una sola escena para el ratón no podemos entender más aquí tendríamos que acudir a otras disciplinas y tratar de encontrar o leyendas también leyendas tratar de encontrar los significados anteriores de todos estos animales bueno qué pasa con todo ello les he mostrado muy rápidamente 21 animales solamente en el códice de dresde muchos de ellos están asociados la mayoría están asociados a cargas de tipo fértil la minoría 9 de 21 son de carga mortal o estéril y qué quiere decir todo esto que al final de cuentas los mayas están tomando como parte de un de una fauna metafísica a los animales de una fauna normal zoológica biológica física y que les han cargado de acuerdo con sus rasgos de comportamiento zoológico les han cargado de elementos positivos negativos sin embargo también hace falta integrar en esta visión elementos que pueden aportarnos por ejemplo en lo que vemos ahora el códice de Madrid con las escenas de las abejas o el chilambalam de Chumayel que estamos viendo o cualquiera otro de los chilames son varios o cualquier otro documento colonial tenemos muchos afortunadamente tanto mayas como quichés chontales capchiqueles etcétera para tratar de entender un poco más qué es lo que pasa con el significado de los animalitos en en el área maya y en términos de fines de la época prehispánica y toda la época colonial independientemente de que muchos de ellos los vamos a encontrar como que son muy sabrosos para comer ciertas tortugas ciertas ranas el pavo de monte el pecarí o puerco de monte etcétera etcétera este camino como se ve es muy largo yo apenas he tratado de señalar algunas opciones una más como lo vemos en esta escena es comparar los perros de códice verdadero con un perro en piedra uno lo único que yo conozco que es de tonina y que que estaba asociado a la tumba de un gobernante pero bueno a lo que me refiero es que podemos juntar epigrafía etnografía literatura historia la voy a decir a secas historia comparada de las religiones historia del arte geología que es fundamental no la podemos hacer de un lado para llegar a a entender un poco más qué es lo que pasa con esta fauna real que de repente encuentra su retrato en el papel si yo empiezo hablando de los toros de Marduk de repente se me atravesó el pájaro de un elemento de Osiris que tenemos en la religión y que se identifica con una garza específica como lo vemos en las dos fotos de arriba y en la foto de abajo una guacamaya roja que es uno de los elementos del juego de pelota de Copán en este en Honduras si yo les digo que la guacamaya es de mal augurio imagínense el juego de pelota que va a significar pero esto es lo que ocurre con todos estos seres fantásticos fantásticos sin llegar a ser inventos inventos como los centauros o las gorgonas etcétera en fin me detengo aquí porque no me quiero exceder y además cabe lugar si es que da tiempo algunas preguntas observaciones etcétera les agradezco a todos y reitero mi gratitud a la doctora Yolotl y a la sociedad mexicana de las religiones y dejo de compartir gracias ¿alguien gusta tomar la palabra? ya me quedé solito no este aquí estamos todavía habría una agradecemos mucho al doctor Alfonso Arellano gracias ¿alguien gusta tomar la palabra? su participación y su excelente conferencia este ahora doctor vamos a pasar a la ronda de comentarios y preguntas para que usted nos haga el enorme favor de contestarle al público tenemos bastantes preguntas de hecho tenemos bastante público que han quedado maravillados con todo lo que nos ha presentado yo mismo estoy maravillado entonces tiene salud empezamos rápidamente por los saludos está recibiendo saludos desde Oaxaca Puebla bueno de casi toda la república mexicana pero también de Sudamérica y de Centroamérica desde Colombia Panamá nos están saludando que maravilla gracias gracias a todos todas te mando muchos saludos también hay varios alumnos suyos que están aquí siguiéndolo híjole expresando toda su gratitud por su enseñanza como es el caso por ejemplo de Lisbeth Sánchez que está agradeciendo su enseñanza y está aquí con nosotros o también tenemos el caso de perdón perdón es que se me fue bueno ahorita seguimos con los saludos vamos a pasar a una pregunta para que no se nos vaya el tiempo por ejemplo bueno Ramón Ortiz nos dice doctor Alfonso entonces ¿cómo se llaman a sí mismos los mayas los mayas yucatecos se llaman mayas los quichés cacchiqueles sutujiles mames etcétera se llaman con estos nombres entre ellos hubo un congreso en los noventas de las academias indígenas de Guatemala y de México mayas y llegaron a la conclusión o al consenso de que se van a decir todos mayas cuando se enfrentan a los extranjeros como nosotros pero que entre ellos son choles chontales chortíes escutuiles etcétera etcétera luego tenemos Consuelo Chufani nos dice estos perros ¿cuántos quedan? no tienen nada que ver con los cholo escuincles bueno ya había mencionado un poco de eso pero si quiere ahondar un poco más sí un poco los perros mayas los perros mayas no queda ninguno de los prehispánicos quiero decir chules sí y pec y y este ¿cuál era el otro? Kikvil Kikvil están extinguidos pero claro han entrado los perros de origen europeo y no han pegado como en el altiplano central mexicano no ha pegado o la fama o la moda de los perros llamados Cholice Quintlis así que pues bueno ese es el problema cualquier perro en el área maya cualquier pec son los perros comunes y corrientes que vemos todos los días en la calle o en nuestras casas que también los llegamos a tener ok de acuerdo este la maestra la querida maestra Marina Anguiano le manda muchos saludos y felicitaciones nos hace un comentario en la cultura huichol el venado azul es el dueño de los animales se comunica con ellos en el lenguaje de cada uno e incluso ella nos dice que cuenta con un cuadro huijarica con esta representación ah que maravilla si no lo dudo en las escenas que les mostré del crisis de Dresde el patrono de los venados es negro no debe de estar muy lejano en el simbolismo del color con el venado huijarica gracias marina si luego ah 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 perdón es que son tantas preguntas que me hago un poco de me las están pasando y de repente se me van un poco ah ah por qué siempre Ramón Ortiz nos dice por qué siempre se dice ocelot cuando se refiere al jaguar es lo mismo no es una mala traducción el ocelote es un gato menor por llamarlo así el el jaguar mide el macho dos metros más o menos de la punta de la nariz a la punta de la cola y las manchas siempre son como flores así les llaman flores de cuatro pétalos el ocelote es distinto a la mitad del del costado las manchas dejan de ser redonditas y se vuelven eh ovaladas de de los hombros hacia la ingle por llamarlo así esa es la diferencia de los ocelote y el ocelote mide máximo un metro veinte una cosa así con todo y cola la cola es muy corta además a diferencia de los otros felinos mesoamericanos pero eh por costumbre etcétera llamamos ocelote al al jaguar cuando son animales totalmente distintos perdón biológicamente todos son felinos pero el ocelote y el jaguar son muy diferentes el el ocelote no está acostumbrado a nadar como el jaguar el ocelote puede anidar por llamarlo así en árboles el jaguar nunca aunque se puede trepar a los árboles eso se puede pero no no tiene a los críos en los árboles y el ocelote entonces esa es una diferencia muy interesante en términos biológicos muy bien este nos dice Edmundo Beas ¿qué podría mencionar del animal iguana jaguar como lo vemos en la vasija encontrada en Becán o en la estela de Cusomalguapa ok primero Cusomalguapa es una serie de monumentos que ya no comparten tanto la iconografía maya tiene Cusomalguapa tiene algo de extranjero de lo que los llaman los mayas los llaman yaquis no son los de Sonora los llaman yaquis por ser extranjeros son de origen náhuatl yuto azteca si lo quieren en la de la vasija yo me voy con pies de plomo porque de repente perdón no es pedrada pero de repente los colegas ven un animalito y dicen le ven alas y dicen ay es un quetzal y pues no no es un quetzal a lo mejor es una arpía o una cotinga o un murciélago o un angelito y en el caso de esta iguana jaguar le llamaron así porque tiene el lomo espinoso pero de jaguar no tiene nada las manchas hay muchas iguanas hay seis subespecies de iguanas rojas verdes azules color tierra grises y unas muchicolores y muchas de los machos tienen tienen decoración en la piel como si fueran círculos a la manera de las manchas de jaguar pero no son jaguares en fin es cuestión de que yo pudiera mostrar ahora esa vasija pero no puedo tendría yo que hacer malabares con mis con mis ilustraciones y me tardaría un buen rato porque no me acuerdo donde la tengo guardada en un catálogo cerca de diez mil fotos pero bueno en breve este animal iguana jaguar tiene más de iguana que de jaguar sobre todo los dedos es esta no sé si la puedes ver si si mira es una maravilla que bárbaro si porque esta esta vasija pues tiene una cola larga 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 cuya decoración no tiene nada que ver ni con iguana ni con jaguar esto es más cercano a la serpiente como se llama coral que es venenosísima y en en el caso me encanta la foto que bárbaro bellísima con el cursor estoy tratando de señalar las las manos las patas frontales tienen cinco dedos extendidos largos los jaguares nunca tienen cinco dedos extendidos largos nunca siempre son sus garras cuatro y acá trepado el pulgar trepado arriba de la muñeca diría diría yo y en este caso es la misma circunstancia y por otro lado las iguanas son animales que pueden nadar totalmente entonces no hay ningún problema son seres que comparten la tierra y el agua del inframundo y casi siempre son de índole negativa aunque como les dije hace un rato en el códice no hay bueno hay dos dos iguanas y dice el texto tamal de iguana eso es lo único no no las usan más que para comer en el códice de adres ok este bueno nos siguen mandando muchas felicitaciones incluso aquí Rodolfo Neftalí Galván dice que usted es un gran maestro que su hijo Neftalí fue su alumno y que está muy agradecido no al contrario agradecido yo porque ya les había perdido la pista gracias gracias muchas gracias saludos a la familia si de hecho muchos este están preguntando como como poder tomar alguna clase o curso con usted porque quisieran tener una seguir estas enseñanzas entonces no sé si si pueda decir en donde pueden contactarlo en la ENA o no sé si básicamente ahora estoy dedicado al departamento de extensión académica en la ENA y cada tanto se organizan cursos nada más estarían deberían de estar al pendiente de las convocatorias en departamento de extensión académica de la Escuela Nacional de Antropología no les digo la página porque no me la sé pero si buscan Escuela Nacional ahí sale la página oficial ok entonces en extensión académica para los que deseen tomar algún curso con el maestro con el doctor Arellano este nos dice la nuestra querida maestra Silvia Selixson manda muchos saludos y pregunta entre los mayas ¿es la muerte siempre negativa o una cuestión negativa? no es muy positiva muchas veces porque al final de cuentas el paralelo o la metáfora es tú te mueres te entierran y como semilla brotas en otra cosa y eso es lo interesante entonces cuando cuando la muerte da lugar a nuevos brotes de hecho inclusive no lo dije pero qué bueno que preguntó la maestra Selexson porque la palabra para quetzal también quiere decir renuevo brote de planta entonces son vínculos que van mezclando lo mortal con lo renacimiento o la fertilidad no siempre es mortal la muerte valga la redundancia no siempre la muerte es negativa muchas veces es positiva por creadora gracias este otra otra pregunta que nos hace verónica arteaga doctor buenas noches podría hablar sobre el códice dresde se sabe el autor que que material donde se encuentra imagino algo de información general sobre el códice quien lo hizo no sabemos se sabe que hay siete pintores distintos a lo largo de momentos distintos no sabemos cuándo eric thompson propuso hacia mil novecientos ay dios cuarenta y cinco cincuenta tal vez cincuenta y tres que el códice dresde es una copia de un códice anterior y que el códice anterior fue posiblemente hecho alrededor del siglo trece después de cristo en la zona oriental de la península de yucatán es decir entre valladolid y la costa de quintana ron donde está en dresde en alemania en la que fue real biblioteca de dresde allá está el códice de dresde porque en algún momento de la historia de méxico no sabemos cuándo ni cómo salió del país y quedó allá por eso se llama de dresde a grandes rasgos de qué trata tiene muchos temas eclipses lunares movimientos de marte lo que hemos estado viendo en estas imágenes que les mostré los llamados almanaques que son cuentas normales del calendario de doscientos sesenta días están las páginas de la diosa ischel bueno ahora la llamamos ischel en el códice no la llaman así pero bueno no importa la diosa ischel hay escenas varias páginas en que hablan del dios charak están también las páginas que se vinculan con unas serpientes muy raras que van haciendo heces yo no hablo de serpientes pero estas serpientes tienen números en el cuerpo entonces se llaman las páginas de serpientes así las llaman hay escenas donde las divinidades bordan tejen cazan etcétera y todos estos son los temas que están a muy grandes rasgos consignados en el códice de Dresde que además es el más largo de los tres mayos tiene está escrito por los dos lados son 74 páginas en total y mide alrededor de 6 metros una cosa así 6 metros de largo porque las páginas no son muy altas tienen como 30 centímetros 25 centímetros de cerca polícromo negros rojos azules amarillos etcétera ok sí este también la nuestra querida maestra Ana María Luisa Velasco maestra investigadora de Lina nos le manda muchos saludos también igualmente solo le hace un comentario en el penacho de Moctezuma hay plumas azules de cotinga sí sí justamente ese pajarito maravilloso tengo un pájaro azul dentro del alma se salió al penacho y sí es muy cierto son cotingas esas plumitas azules divinas divinas esto gracias Ana María dice Rodolfo Ramírez Rodríguez ¿cómo se puede establecer la relación de Chuck Bolay con la muerte y la petición de fertilidad con la llegada de las lluvias siendo en el inframundo siendo uno en el inframundo sí voy adelante Chuck Bolay no tiene que ver con la ceremonia de petición de lluvias son cosas totalmente distintas pero Chuck Bolay como es un felino que puede nadar está vinculado con la fertilidad un poco la pregunta de la maestra Seligson en el sentido de que si la muerte siempre es negativa no la muerte también es positiva Chuck Bolay da el rasgo positivo de la muerte porque como es el agua me acordé ahorita de un texto del Chilambalam de Chumayel en que dice brotan los cuatro nenúfares del agua y extienden sus caras al sol el nenúfara amarillo el blanco el rojo el negro y en la noche los nenúfares se cierran y vuelven a depositarse dentro del agua ese es el ciclo Chuck Bolay lo está repitiendo por eso es que el jaguar en Chuck Bolay quiero decir está relacionado con la fertilidad no no la petición de lluvias porque Chuck es se escribe C H A K y el dios de la lluvia el mal llamado es C H A A K hay diferencias y no sé si conteste bien o no si yo creo que si bueno si Rodolfo Ramírez Rodríguez si Rodolfo Ramírez Rodríguez si nos indicas todo quedó claro mientras si quiere yo creo que dos preguntas que me parecen rápidas para que ya estamos casi en el tiempo bueno Tif nada más le puso Tif es tu nombre ¿cuál es el nombre del dios creador está relacionado con la zarigüeya? el dios creador está relacionado con la zarigüeya porque su nombre sí es que tiene muchos por eso no lo dije pero está relacionado con la zarigüeya porque la zarigüeya la hembra una vez que tiene sus bebitos salen del marsupio y suelen montársele en el lomo o como la costumbre lo indica la la cola de las zarigüeyas en rosca vieron a man y manito la película de las cuatro o cinco películas de 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 ¿cómo se llama? la edad del hielo en que en que hay unas zarigüeyas que se cuelgan con la colita de las ramos es un poco forzado pero bueno por ahí va y entonces esto significa que la zarigüeya tiene ese poder generado creador como el dios creador ¿cómo se llama el dios creador? todo mundo está acostumbrado a llamarle Itzam Na ese es el uno de los nombres del dios creador el otro no tengo mucha certeza pero suena algo así como bojo bojom tiene que ver con con lo oscuro con lo de abajo con el lodo y el nombre bojom está sacado de los códices el dios creador es el que vamos a ver casi siempre en la iconografía maya de la época clásica un solo ejemplo el famoso fumador de palenque está vestido es viejo tiene sus rasgos de anciano su su mandíbula progenética y se viste con piel de jaguar una capa ¿cómo se llaman? guantes de jaguar botas de piel de jaguar y su sombrero con el pájaro muan ese es el dios creador nocturno y es el más importante más que Itzam Na Itzam Na es una divinidad muy interesante pero para después del siglo 13 después de Cristo antes del siglo 13 es este dios que digo Bojón Bojoy ah Bojoy no perdón lo dije mal Bojón nada más Bojón así entre otros nombres tiene más pero no no los recuerdo ahora bueno pues este ya estamos en tiempo son 8 32 entonces este pues ya para también cumplir con los protocolos pues agradecemos muchísimo al doctor Alfonso por su excelentísima conferencia si tienen más dudas pues ya te las faremos llegar y ya este lo molestaremos para que nos conteste les recordamos que este está la lista de asistencia en cuanto acabe esta transmisión se cerrará así que corran a registrarse para que puedan recibir la constancia curricular opcional si es que tienen una constancia por haber asistido a estas sesiones de lo contrario bueno pues nada más disfruten las las conferencias que el equipo del INA en apoyo con la Sociedad de Estudios de la Religión pues hacemos para para ustedes no me queda más que anunciar nuestra siguiente conferencia para que no se nos vaya a ir y todos estemos aquí el próximo miércoles que tendremos la fortuna del próximo miércoles que ya es septiembre tendremos la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma donde nos hablará sobre animales e insectos relacionados con el inframundo entonces no se la pierdan el siguiente miércoles tenemos al querido y gran maestro Eduardo Matos Moctezuma para que nos acompañen a esta sesión que viene pues muchísimas gracias doctor Alfonso este a nombre también de la doctora Yolo González Torres coordinadora académica y alma y cuerpo y corazón de todo esto agradecemos mucho a la doctora Yolo González y también agradecemos al equipo de INA TV por todas sus diferencias y atenciones y que también hacen que esto sea posible especialmente hoy día a Andrea Rodríguez que es la que está al mando en los contrarios técnicos y por parte de la Sociedad de Estudios de la Religión nos acompañan Ángela Barón que nos están también apoyando y Alan Ramírez que nos apoyan con las cuestiones técnicas y de el registro de asistentes y todas estas cuestiones entonces sin más agradezco mucho y les deseo muy buenas noches a todos hasta luego hasta luego y gracias buenas noches gracias